Mismo escucharemos las palabras de la reina de los deportistas 2016-2017, ella es Flor de María Rivera López. Autoridades municipales, señoritas representantes de la belleza patsunera, querido pueblo de Patsun, en esta noche del 19 de mayo me es grato poder invitarlos a cada uno a participar en las diversas actividades que se realizarán en esta feria patronal. Deseándoles a todos bendiciones por parte de Dios y nuestro patrono San Bernardino de Siena. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestras bellezas patsuneras, de la señorita Zruniata Jabazum, de la flor de mayo, asimismo la participación de la reina de los deportistas. En estos momentos tendremos a bien escuchar las palabras de la máxima autoridad de nuestro bello municipio de Patsun. Me refiero al señor alcalde municipal Reyes Patal Yos. Fuertes los aplausos, por favor, a nuestro señor alcalde municipal. Muy buenas noches, vecinos de nuestro querido Patsun. Queremos inicialmente agradecerles por hacer acto de presencia en este lugar, en frente de nuestro palacio municipal. Nos sentimos realmente satisfechos y contentos por todo lo que hasta el día de hoy hemos logrado. Principalmente agradecerle a Dios por la oportunidad que nos permite de poder convivir con ustedes. En esta noche estamos también agradecidos porque hasta hoy ver la presencia de ustedes también es parte de esa alegría que venimos compartiendo y nuestro deseo en nombre de la municipalidad, en nombre de las señoritas bellezas de nuestro pueblo que nos acompañan en esta hora. Deseamos que cualquier actividad que se sigue dentro de la programación lo sigamos disfrutando y lo disfrutemos en paz, en armonía, como buenos patsuneros, como buenos vecinos, como buenos hermanos que somos y que vivimos y convivimos en esta tierra bendita que Dios nos ha dado. Deseamos que lo que querramos cada uno en nuestros corazones, también seamos nosotros partícipes de ese cambio, de ese desarrollo que tanto quisiéramos. Hoy que nos toca compartir la alegría de un año más de nuestro municipio, quisiéramos que cada año lo sigamos mejorando, sigamos haciendo y sigamos aportando más para que Patsun pueda ir hacia el destino y hacia el cambio que seguramente cada uno de ustedes desea y necesita para las futuras generaciones. Los que hoy tenemos la oportunidad de poder hacer algo por este pueblo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, como alcalde estoy con todo el deseo, con toda la voluntad de poder servirles de la mejor manera posible. Que no todos lo comprendan, que no todos lo vean con ese sentimiento y con esa naturaleza y principalmente con ese principio que nos permite realmente hacer las cosas bien, y también quiero decirles la noche de hoy, si en el transcurso de lo que ha sido hasta el día de hoy el periodo de feria de nuestro municipio, si han habido algunos errores, si han habido algunas faltas, también les quiero decir, sírvanse de disculparnos. Quizás sea la primera oportunidad que tengamos de poder realmente organizar, de poder programar las diferentes actividades, pero cada una de las actividades que están programadas, queremos decirles, lo hemos planificado, lo estamos desarrollando con el buen deseo y con toda aquella voluntad que nos permite buscar esa armonía y convivencia con ustedes. Por esa razón también quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a la empresa Hogar Económico, que el día de hoy, la noche de hoy, nos está deleitando con esta música, que es parte también de compartir seguramente con cada uno de nosotros. Ellos han sido también actores importantes dentro de nuestra sociedad y creo que hoy también ellos están demostrando y nos están diciendo, aquí estamos para convivir, para compartir con este bello pueblo de Patsum. Muchas gracias a los personeros de la empresa, queremos agradecerles también por darnos esta alegría la noche de hoy. De igual manera a cada miembro del conjunto, también muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Para continuar con la alegría, queremos también en este momento disfrutar de lo que está programado, principalmente la quema de los fuegos pirotécnicos. Así que voy a invitar a cada uno de ustedes para que nos ayuden a contar de manera regresiva, para darle y decirles, dedicarle al pueblo de Patsum, estas luces que al final del conteo, pues, lo podamos disfrutar. Posterior a eso, los invitamos a seguir deleitándonos con la música de nuestro instrumento, de la marimba que hoy nos acompaña. Así que les voy a pedir que de manera regresiva, pues, ojalá que todos vengamos con esa energía, con esa fuerza, para que los señores que tienen a su cargo prender la mecha de estos fuegos pirotécnicos, nos puedan escuchar desde la altura del tercer nivel de nuestro mercado. Así que los invito para que iniciemos con la cuenta regresiva.